de la anarquista. Esa canción yo se la escribí en mi padre hace ya mucho tiempo y él llegó a conocerla en vida pero que tanto monta, monta tanto mi padre como José Luis y en esta ocasión pues se la canto a José Luis. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar lo que pudiste hacer lo hiciste todo con crecer por eso ahora mereces que lo hagan otros también eres como una canción que va por la tierra entera que no conoce fronteras que todos pueden oír y tienes la condición limpia y pura de un chiquillo la bravura de un potrillo que ilumina como el sol tuviste que caminar por senderos perseguidos pero con el cuello erguido supiste todo afrontar nadie te vio vacilar a las puertas de la muerte que morir es mejor que morir es mejor o suerte que tenerse que inclinar eres tu guitarra y voz eres tu poesía y canto que al mástil vas inspirando las notas de mi canción por eso quiero cantar cantar a los cuatro vientos que no importa en qué momento en mi casa podrá entrar en mi casa podrá entrar cualquiera que sea izquierdista pero si es un anarquista ese se podrá quedar muchas gracias